Eso está muy saturado, muy castigado también por una tendencia que viene de Estados Unidos que es el drugstore o las farmacias de cadena, que te venden de todo. Viste que en Estados Unidos, has visto seguro películas de Hollywood hace muchos años que ya la droguería, el drugstore, que ya vendían de todo hace mucho. Acá entró esa tendencia, entró esa tendencia de una cadena muy famosa hoy día. Ese es un ambiente muy competitivo, pero por otro lado está la farmacia y bioquímica aplicada a la industria. Ese sí tiene más salida laboral. Y por otro lado hablabas de la biotecnología, porque hay todo un potencial para desarrollar en muchos productos de futuro. Ahí la biotecnología existe en carreras, en universidades públicas principalmente, en general se da en las públicas porque requiere mucho de infraestructura en laboratorios, que aparece la importancia de la biotecnología, con muy buena salida laboral. Sí, no sé si alguno de los docentes me orienta a quién responder. La última pregunta. Última pregunta. Diga, decínelo. A la tarde pueden acompañar a su papá. Ah, muy bueno. Muy bueno. No, chicos, a ver, primero el doctor se va más de dos horas hablando. Ustedes también ya están cansados, tendrán otra posibilidad de continuar. Y, no, sé que tiene tiempo, pero está cansado. No, pero pará, déjeme decir algo. Estoy conmovido, es increíble. Les puedo asegurar, lo felicito, pero con todo mi corazón, porque que estén interesados en seguir preguntando, ¿no? Eso habla de, lo felicito usted como directora de una institución que el alumno, en vez de querer rajarse, quiere seguir preguntando. Es increíble. Pocas veces pasa. Así que lo felicito. Muchas gracias. Y la verdad que todo es excelente. Muy educado en referencia. Para ustedes el aplauso. El aplauso es para ustedes. Vamos a primar el aplauso. Bueno. Yo de lejos no veo, así que levante bien la mano. Adelante. Ingeniería vinculada a la salud. Ingeniería vinculada a la salud. ¿Ya? No, muy bien. Por ejemplo, yo recuerdo el doctor Favaloro, en la fundación que lleva su nombre, que después se armó una universidad, que la dirige Facundo Manes, que ahora es muy famoso, crearon la primera carrera de bioingeniero, ¿no? El bioingeniero diseña, mantiene y repara aparatología médica. Cada vez dependemos más de aparatos que de personas, para bien o para mal. Entonces, muchos lugares que se donan o se compran un resonador magnético, a lo mejor el resonador está embalado muchos meses porque falta el especialista que lo venga a instalar o mantener o reparar. Es muy frecuente. Por ejemplo, en el Garrahan hay una infraestructura de aparatos magnífica, tomógrafos, resonadores. Después están los órganos artificiales. Impresionante cómo crecimos. No te quiero contar más de esto porque me emociono. No, la ortopedia, los bioingenieros diseñando piernas, diseñando brazos, diseñando gente que vos no te das cuenta, el tipo hace maratones y le faltan las gambas, ¿me entendés? Eso es impresionante. Entonces, hay un gran futuro en esos aparatos, que tiene que ver con lo que vos me preguntaste, y hay otra carrera muy vinculada que es muy importante, que no la hemos nombrado, pero anoche sí, ingeniería en materiales. Todos los nuevos materiales, que se aplican también al cuerpo humano, desde los muy pequeños como prótesis fijas. Hoy hubo un gran avance, no me preguntaron por odontología, pero el gran avance que hubo en las prótesis fijas. Nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, los padres de ustedes tienen mi edad, los abuelos de ustedes usaban prótesis móviles. Ahora creció mucho por 25 mil pesos tras hacer una prótesis fija. O sea, ¿eso por qué bajó tanto el precio? Por los nuevos materiales. O sea, que bioingeniería... Bueno, no sé cómo... Bueno, el último. Bueno, el último. Dale. ¿Alguien quiere ir a vivir afuera? ¿Es mejor ir con un título ya universitario o estudiar en ese país? Ah, buenísima pregunta. Bueno, pregunta compleja. Para hacer la última... Ahí sí, porque la última pregunta es bastante interesante. Porque hace dos años lo hablamos acá con los padres. Sí, la pregunta es, si para irme afuera es mejor ir con un título o mejor estudiar afuera. Bueno, primer cuestión. Depende de lo que quieras hacer vos con tu vida, porque eso es lo que quiere hacer uno con la vida, no lo sabe. Lo que yo te puedo asegurar, respondiendo de forma parcial a tu pregunta, porque es muy ambiciosa tu pregunta, pero parcialmente, tené en cuenta que en Argentina es muy fácil estudiar, en comparado con otros países. ¿A dónde te querías que te tenés idea? No sabés todavía. Bueno, pero no importa, porque si me decías un lugar puntual te explicaba, más o menos hice... Pero en Argentina tenemos muchas facilidades para estudiar, ojo. En el exterior suele ser muy caro, o suele haber cupos, exámenes de ingreso. Tenés que tener documentación adecuada. Yo recomiendo estudiar acá, digo, aunque te critiquen, porque antiguamente se decía te formás acá y después te vas afuera. Pero bueno, vivimos en un mundo global donde irte afuera no significa como en la época de tu abuelo que vino de Siria o de Italia y para siempre. Ahora la gente se va y vuelve, porque estamos en una época que los medios de comunicación son más baratos y además hay más dinamismo. Por lo pronto, si vos elegís bioingeniería o ingeniería en petróleo o geología, seguro que vas a trabajar en el exterior y vas a volver y te vas a volver a ir y así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es preferible estudiar en Argentina, me parece, porque es más difícil afuera. Ahora, depende de qué carrera estudie, después afuera vas a tener que revalidar el título. ¿Por qué? Porque hay muchas carreras que no hablamos de eso y a la noche lo hablamos, que es la matriculación. Pero de ese tema los dejo con el suspenso, lo hablamos a la noche. La diferencia que hay entre carreras matriculadas y carreras no matriculadas, que tiene que ver con el ejercicio profesional en el exterior. Bueno, ahí terminamos, si les parece. Bueno, el aplauso para ustedes. Aplauso para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo, por siempre la calidez. No se olviden de invitar a sus padres, porque ahora ustedes demostraron entusiasmo, pero ahora hay que despertarlos los padres, que es más difícil. Gracias. Foto no hacemos afuera. Bueno, bueno, vamos a hacer una fotito. Chicos, recuerden a los papás, hoy les hemos enviado nuevamente, por podernos ojo la notita, siete y media pieza. Si alguien quiere, de ustedes puede venir también, puede hacerlo veniendo los papás. Ahora vamos a ver, doctor, acá adentro del salón, ¿quieren la foto? Sí, afuera se puede mejor, si se puede. Ustedes sí. Bueno, perfecto. Diez minutos para que los chicos vayan al mar. Claro, claro, claro. Yo creo, y luego en el Mastis, chicos, en el Mastis los votamos todos.